Mi Señor vino un día aquí a rescatarme el todo Dios Como un hombre entre nosotros vivió, conoce al pecador Vivió enseñando, sanando a todo aquel que le pedía con fe Oh cuánto crees que te ama el Señor, no lo puedes medir Por ti, por mi Jesús, tu vida yo, brindamos todo aquel Está tocando a tu puerta hoy, no le rechaces más Hoy escucha, Él te habla, te llama ahora, venid a mí Para ti volado el consolo, las heridas el culo Multiplica dones a todo aquel que pide en oración Acércate, cruce a la puerta de tu herido corazón Y ábrele Oh cuánto crees que te ama el Señor, no lo puedes medir Por ti, por mi Jesús, tu vida yo, brindamos todo aquel Está tocando a tu puerta hoy, no le rechaces más Hoy escucha, Él te habla, te llama ahora, venid a mí Oh cuánto crees que te ama el Señor, no lo puedes medir Por ti, por mi Jesús, tu vida yo, brindamos todo aquel Está tocando a tu puerta hoy, no le rechaces más Hoy escucha, Él te habla, te llama ahora, venid a mí Venid a mí, venid a mí Venid a mí, venid a mí Venid a mí, venid a mí Venid a mí Gracias.